hola a todos qué tal muy buenas bienvenidos a ig bienvenidos otro martes más a la calle sin filtros entrevista que hacemos a daniel la calle la que hablamos siempre pues a nivel general de macroeconomía mercados así que daniel qué tal cómo estás bienvenido muy bien gracias un placer y si te parece vamos a hablar de lo que está en la actualidad que es china china recordar los tipos de referencia de préstamos en una primera flexibilización de que nacen en diez meses y bueno la pregunta es la siguiente qué es lo que está pasando realmente con china que es lo que podemos ver a nivel general de china porque está haciendo esto hombre lo que está pasando en china es la explosión de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia no y claro la economía china pues obviamente ha estado creciendo durante mucho tiempo tirando masivamente de deuda y tirando masivamente de el sector inmobiliario y del sector de la construcción y todos conocemos pues que el sector inmobiliario y la construcción en general pesaban prácticamente el 30 por ciento del pib entonces ahora el gobierno de china es consciente de que se ha generado un problema gigantesco lo que tiene que hacer es pues está intentando que el crédito a la economía en otros sectores incluso al de inmobiliario pues se se reactive pero claro es muy difícil no y bueno este recorte de tipos que ha hecho china crees que será suficiente para impulsar la economía o hace falta mucho más yo creo que es que el problema es un problema inicial no la idea de que piénsalo china está creciendo al cuatro y media cinco por ciento cuál es el problema sabes que es el vivimos en un mundo con una mentalidad tan burbujera y tan ridícula que una economía que crece al cuatro y pico por ciento después de haber estado creciendo al 6 7 por ciento durante años y años el hecho deberíamos estar todos celebrando el hecho de que la economía china esté esté recuperándose de manera más sostenible y menos burbujera y lo único que leo yo por todos lados de bancos de inversión de analistas de no sé qué y de no sé cuántos es que aquí lo que hay que hacer es volver a inyectar adrenalina al agujero burbujero más grande que hemos visto en décadas porque cualquiera que haya visitado china cualquier persona que vaya a china sabe de toda esa cantidad de infraestructuras que van a ningún lado de paneles solares no conectados a la a la red de puentes que no se acaban de ciudades fantasma etcétera etcétera por lo tanto para mí lo que está lo que es lo que está ocurriendo en china ahora mismo es lo positivo para mí lo negativo era cuando decían china crece más de lo esperado un 7% y tenías a todas las provincias financiando masivamente construcciones de edificios gigantes que no servían para nada y bueno en este contexto de que estás comentando que efectivamente hay una burbuja por todos lados al parecer incluso a pesar de esta bajada de tipo esta flexibilización que ha hecho china el gobierno chino parece que el mercado todavía espera más estímulos por parte de pekín que cual crees tú que será la respuesta del gobierno chino que es lo que hará en esta en este contexto incluso a pesar efectivamente ese crecimiento importante que estás hablando que es de del entorno del 5 por ciento 45 por ciento o sea que es importante y aún así el mercado espera más estímulos que crezca el gobierno bueno yo espero que de nuevo para no variar el mercado se calme un poquito y deje si bueno primero yo entiendo por qué espera más estímulos no qué es lo que queremos que se dispare el precio de las materias primas y entonces la eurozona entre en una depresión que quiero que quiere la gente de verdad yo hay cosas que no entiendo no entiendo absolutamente nada qué es lo que creo que va a pasar pues que el gobierno hará pequeños ajustes en el nivel de liquidez y en las 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 los tipos de referencia para que no se genere un efecto de contracción del crédito masivo ante lo que es la el pinchazo de tantas de las empresas de construcción inmobiliario que están entrando en default eso lo que creo que va a hacer lo que quiere y qué quiere la gente de verdad de verdad la gente quiere que china se vuelva a poner a construir en ciudades fantasma que eso que quiere la gente es un país que va muy bien y que no necesita y que no necesita absolutamente ningún plan de estímulo de nada porque es que ridículo entre para empezar pensar que hay que estimular una economía que crece al 5 por ciento estamos rodeados de burbujeros estamos rodeados de gente que lo único que quiere es que la expansión de múltiplo burbuja exceso y pasarle la factura al siguiente no tiene ningún sentido china va como debe ir es mucho más sostenible mucho mejor para todo el mundo y no hay ningún problema en la economía china más que el creado en la época de esos desastrosos y aberrantes programas de expansión keynesiana que como siempre fracasan pues fíjate no incluso a pesar de ese crecimiento del 5 por ciento hoy vemos que las crónicas vuelven a decir que los precios del petróleo se caen porque bueno no es suficiente el estímulo de china qué crees que podemos esperar desde el punto de vista de la demanda del petróleo ya yéndonos a materias primas es que no tiene nada que ver sea los precios del petróleo y los precios de las materias primas están cayendo en los mercados internacionales por las subidas de tipos por la contracción monetaria la inflación de materias primas no existe la inflación de materias primas es un efecto monetario y es bien evidente la invasión de ucrania continúa la economía mundial está creciendo un dos y dos como seis por ciento india está consumiendo más petróleo y más carbón que nunca china también china también ha aumentado la demanda significativamente y la gente sigue ignorando no negando el efecto monetario en la inflación y en los precios de las materias primas y cuando ignoras el efecto monetario entonces la gente se dedica a hacer teorías de la conspiración cuando lo que es absolutamente evidente es que las subidas de tipos y la contracción monetaria hacen que sea muchísimo más caro almacenar financiar margin calls poner en barcos y tomar posiciones largas en materias primas y las materias primas bajan contracción monetaria materias primas a la baja expansión monetaria materias primas al alza en realidad no pasa nada más que la destrucción del poder adquisitivo de la moneda la contracción monetaria y ahora y no entiendo no entiendo qué es lo que quiere la gente de verdad la gente quiere pagar más por la gasolina quiere pagar más por el petróleo o es que a lo mejor muchos de los operadores de mercado se han metido en esa falacia de que el sector energético es value y que solamente puede subir a lo mejor es eso sabes a lo mejor estamos buscando que la expansión monetaria china como pasó en el 2008 rescate una mala decisión de inversión pero eso no es eso es anti sostenible anti e anti s y anti g porque claro sí todo lo que nos están viendo son seguro 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 inversores muy socialmente responsables pero luego hay una cantidad de gente que dice que es socialmente responsable que lo que está es defendiendo masivas aumentos de gasto completamente innecesario masivos aumentos de deuda y más y eso no es ni ese ni r ni i ni e ni ese dije ni nada es es estar fuera de la realidad pues justamente hablando de grandes potencias de china que está creciendo bien eeuu es la otra gran potencia mundial hemos visto que recientemente se han se han reunido china y eeuu para intentar estabilizar sus relaciones hemos visto que parece que todavía no ha habido muchos avances en esa reunión de pekín y la gran pregunta que se hace mucha gente es qué es lo que está pasando entre eeuu y china y qué es lo que se espera que pueda pasar en el futuro pues si si tú yo lo recomiendo a todo el mundo que se lee un libro que se llama we have been harmonized sobre china porque entiendes perfectamente que esto solamente tiene un camino china hace muchos años que no está en el proceso de apertura de no sé de occidentalización que esperaba la gente en occidente vale entonces las discrepancias y las diferencias entre eeuu y china no solamente no se van a reducir sino que van a aumentar sino que van a aumentar es normal es absolutamente normal son dos modelos completamente antagónicos de desarrollo económico y de posicionamiento geoestratégico con respecto a latinoamérica con respecto a asia con respecto a rusia con respecto a muchas cosas antagónico entonces no podemos esperar que eso cambie la gente había creado se había creado no la gente se había creado una narrativa mediática de que la guerra comercial entre eeuu y china una invención que se le había aparecido a trump y que esto en el momento en el que saliera trump iba a cambiar y es todo lo contrario con biden tenemos todavía más tensión entre china y eeuu y lo puedes seguir teniendo claro aquí cada uno mira por sus intereses a pesar de que muchas veces en europa pensemos que esto no es una batalla económica entre cada dos países todos miran por sus propios intereses aunque a veces no nosotros no lo queramos ver que es así no bueno nosotros en la unión europea tenemos ese ese esa nos gusta ponernos aquí de que nosotros no estamos por el tema económico y luego somos los que tenemos más barreras arancelarias más limitaciones al comercio y más imposiciones a nivel comercial no primero ya que estamos aquí en europa hoy se han publicado los precios del productor en alemania que han aumentado en un 1 por ciento han disminuido respecto al 41 por ciento ha sido un crecimiento menor que el mes pasado el menor aumento desde 2021 y a mí me gustaría preguntarte porque alemania teóricamente no es siempre ha sido el motor de la economía europea y me gustaría preguntarte qué crees que podemos esperar de alemania de aquí en adelante cómo está la situación en alemania bueno piensa un momento que alemania está en recesión y la eurozona está en recesión en un entorno en el que uno los precios de las materias primas han bajado mucho que es un fuerte estímulo para la eurozona 2 en medio de la locura esta de los fondos next generation que disfraza el producto interior bruto 3 con un sector servicios que está tirando de la economía muy fuerte en la eurozona y 4 con un banco central europeo que sigue siendo monstruosamente acomodaticio entonces qué podemos esperar pues que en el momento en que se acabe el estímulo de las materias primas el estímulo de los fondos next generation y empiece a notarse el impacto de la contracción de crédito en la economía lo lógico es que veamos pues que lo que está ocurriendo en alemania no es que alemania o dios mío esté haciendo mal las cosas es que igual que en el año 2005 o 2006 se notaba primero en alemania porque es el como tú dices el motor económico del mundo se notaba primero en alemania y después en los países más más expuestos a los servicios porque porque alemania está mucho más expuesto al sector manufacturero entonces es normal que nos que tras la cantidad de estímulos implementados en 2020 2023 pues obviamente que haya un efecto boomerang yo creo que eso es eso es normal no podemos esperar que alemania salga de la recesión fácilmente no bueno saldrá puede salir de la recesión al final en realidad si lo piensas que alemania crezca un 0.1 por ciento o caiga un 0.1 por ciento es una es una tecnicality no es una es es prácticamente irrelevante pero lo que te dice es que sea más 0.1 o menos 0.1 por ciento es el verdadero problema de la eurozona es el estancamiento es el estancamiento que aquí ya la narrativa nos ha intentado convencer que el rebote es crecimiento nos ha intentado convencer que la economía está bueno pues saliendo de manera sólida de la crisis energética cuando lo único que ha pasado es que las materias primas se han dado la vuelta al cien por cien y vamos completo round trip completo no entonces yo creo que hay que ser cautelosos con una eurozona que está convergiendo al año 2019 que es donde estaba en ya en cualquier caso en estancamiento se ha hablado también daniel de banco central europeo de que tiene una política todavía muy acomodaticia es cierto que bueno estamos en un periodo intentando subir los tipos de interés se ha subido esta semana los tipos después de la última subida de tipos cuántas subidas de tipos crees que faltan en la eurozona dos dos más pero en cualquier caso no es una cuestión de lo que yo crea es lo que dice el banco central europeo y lo que yo creo que lo más importante en análisis macro y en lo que hagamos a nivel mercados es darnos cuenta de que lo que no debemos hacer es apostar en contra de lo que dice el banco central europeo que va a hacer por supuesto siempre hay que ir en línea porque si no nos llevamos no nos va a salir mal siempre en contra de la fe dos veces eso es un riesgo sin sentido y hablando de bancos centrales hemos visto recientemente y voy a hablarte de algún banco central que no hablamos habitualmente que para aquellos que operan en divisas y más concretamente en el dólar australiano el banco de la reserva de australia así que es cierto comentó en junio los tipos de manera que no se esperaba tras haberlo subido también el mes de mayo y la historia es la siguiente dice según el banco de la reserva de australia parece que los riesgos de inflación han aumentado están aumentando los riesgos de inflación a nivel general en todo el mundo bueno lo que el banco central de australia y el de canadá te están diciendo es que no conviene caer en el error que está cayendo tantísima gente de pensar que una moderación en el ritmo interanual de la inflación por el efecto base es bajar la inflación pero lo que te está diciendo es que la presión inflacionista se mantiene eficaz y tocados de decirlo los precios industriales en alemania suben un 1% no están bajando lo que pasa es que se vienen de subir un 4 sabes entonces lo importante es ser conscientes de que vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el efecto base deje de jugar a favor de los datos de inflación interanual y empiece a jugar en contra vamos a ver no lo sé pero desde luego el banco central de australia y el de canadá y de hecho yo creo que son 65 bancos centrales están diciendo que mucho cuidado con las expectativas de reducción rápida y persistente de la inflación y para terminar la reserva federal que estaba que ha hecho una parada recientemente no en esa subida de tipos de interés crees que volverá otra vez a la senda de subidas de tipos pronto y en cuenta subidas crees o como consideras que van a hacer la fe también hombre yo creo que la parada viene con un mensaje de subida de tipos posterior si la economía norteamericana continúa como esperamos nosotros con un crecimiento sostenido el empleo no se ve afectado y las condiciones de crédito siguen siendo relativamente laxas la probabilidad de que haya una subida adicional es muy alta entonces yo creo que hay que estar pues más o menos en esa expectativa una subida a lo mejor dos no más magnífico pues yo creo que hemos tocado los temas más importantes en la actualidad china eeuu europa reserva de australia la fed y el bce así que daniel muchísimas gracias y nos vemos pronto muchas gracias un fuerte abrazo gracias muchas gracias hasta pronto con trading gracias